Impactante rescate en Wuhan, la capital de la provincia de Hubei, en China central. Este hombre ha podido salir con vida tras quedar atrapado en su vehículo a consecuencia de las inundaciones que azotan el norte y el centro del país. Como se ve en las imágenes, el vehículo llega a dar varias vueltas de campana con el conductor en su interior antes de detenerse y poder iniciarse el rescate. El tifón Doxuri, que tocó tierra el viernes por la mañana en la costa norte y atraviesa el país en forma de tormenta tropical, ha dejado al menos dos fallecidos y más de 100.000 evacuados, provocando las peores lluvias en una década.